Hola, mi nombre es Andrea Cobian y soy alumna del Colegio Alemán en México, Campus Lomas Verdes. El día de hoy les vamos a contar un poco acerca del programa que se utiliza para hacer la programación del robot Scribbler. El programa se encuentra en Google y es gratuito para la descarga. Y este programa aparece en tu computadora con el nombre de S2. Primero que nada les vamos a explicar lo que pueden hacer con el menú de botones que tienen en la parte superior de su pantalla. Como pueden ver aquí, tenemos nueve botones que nos sirven para varias cosas. Primero que nada los nombres. El primer botón es para limpiar la hoja de trabajo. El segundo es para abrir un archivo que tengamos anteriormente guardado. El tercero es para guardar un archivo. El cuarto es para subir el programa a nuestro robot. El quinto no lo necesitan por el momento. El sexto es para utilizar la programación que trae el robot por fábrica. El séptimo es para calibrar el robot. Y el octavo es para calibrar los sensores. Bueno, aquí pueden ver cómo funciona cada botón. Para utilizar el botón limpiar la hoja de trabajo, se necesita que en la programación esas dos llaves rojas tenga algo adentro. Es decir, alguna acción que tenga que llevar a cabo el robot. Después, vamos a abrir una de las programas que viene precargado con el robot. Y este se llama Time Bomb. Y bueno, como pueden ver aquí, este es el programa y se trata de dos bucles. Bueno, aquí vamos a guardar el programa, que aunque esté vacío en este caso no influye, puesto que si decidimos editarlo, lo único que tendríamos que hacer es volver a salvarlo sin tener que cambiar su nombre. En este momento no tenemos Scribler conectado, pero si lo tuviéramos conectado, ese es el botón que fijaríamos para poder sincronizarlo. Música 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 o acción que tengas que llevar a cabo en tu programa. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. ¡Hasta luego!